Y que además cumple con la regla del Sub-21, otra alternativa de Quinteros. Fíjate que Colo-Colo está con 3 en el fondo, ya te cuento. Viene por más, viene por más, viene por más. Está el segundo Colo-Colo. Golazo, golazo de Lucero. Gol. Gol. Posiciona frente al balón para darle a este penal. Ya marcó en la primera fecha frente a Everton, también acá en el Monumental. Ya aquí está Juan Martín Lucero. Atención, atención, atención. Al hincha de Colo-Colo. Viene Lucero, viene Lucero, Lucero. Gol, 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 gol. 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 Rebotado en su marcador, estaba Bisama. Trata de salir ahora a Palestino, correteando aquella pelota. Buen toca, tres dedos de Pavés, linda jugada. Balón que se acerca al área. Atención, arriba la pelota de Bisain Dávila. Como viene y venía la chilena, vendrá el giro, lo quiere, colo, gol, gol. Gol. Gol de Colo-Colo, Colo, 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 Colo Lucero. Aves, aves que administra las acciones. Va a cambiar, va a abaricar el fútbol, sí, cambió hacia la derecha. Acá viene buscando a Solari. Y aplicado arriba, intentaba Suárez en la salida. Queda ahí nomás, cuidado con Gil que tira el remate. Pujero en el pase, linda jugada. Acá está Solari, Solari. Y el segundo gol, gol, gol de Colo-Colo. Gol. 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 Aquí viene la drusa, el uruguayo. Agustín. La drusa avanza con la pelota, la quiere tocar para Juan Pablo Gómez. Va recuperando, Colo-Colo, corre, Colo-Colo, corre, Colo-Colo. Viene Zavala, pide cambio, quinta a fondo, Zavala. Emprende marcha para que la tenga Gil. Gil para Lucero. Lucero y el primero. Gol, de Colo-Colo, gol, de Colo-Colo, gol, de Colo-Colo, gol. Gol. La entrada de Cabrera, acá está el Colorado. La media vuelta abajo, gol. De Lucero. Gol. 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 El hombre de Copino sacó al cielo de Kirakaita Solari. El Copino se vio con mucha convicción al arbitro. Costa va con un cerro. Gol. 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 Popular, envuelva, me lo va a regalar. Gabriel se acomoda Acosta, el toca atrás para Esteban Pavés, Pavés y el centro arriba, Lucero... ¡Gol de Colo Colo! El Colorado, es una especie de córner, desde la derecha, Gil, con efecto, cabezazo, gol. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!